Bueno, señoras y señores, pues, ¿qué creen? Que les traigo un chismesazo. Pues, ¿ustedes saben quién es? ¡Luisillo! Bueno, pues, han visto que hizo un video que le daba una bicicleta, que le daba un celular, y a cada rato hace videos con él para darle dinero. Pues, déjenme decirle que de muy buena fuente sé que todos esos videos son falsos. Ni le dio la bicicleta, ni le dio el celular, y mucho menos el dinero. Todo el dinero, en cuanto acaba el video, se lo pide de regreso. ¿Sabes qué, güey? Eres una mierda. Eres una basura, cabrón. Porque aquí en Estados Unidos la esclavitud ya no existe. Porque le das un cuarto, un cuarto que no tiene ni siquiera baño, cabrón. Ni siquiera baño. El día que la ciudad sepa que tú tienes a una persona viviendo en ese cuarto, en esas condiciones, te va a venir otra multa, cabrón. Y si este muchacho se queja en Labor and Commission, también vas a tener un pedo. Porque aquí nadie trabaja de a gratis. Y más, que tú estás sacando provecho, provecho de la persona. Te digo, tú te aprovechas de la gente más necesitada, cabrón. O sea, ese cuarto no tiene ni baño, güey. Ni baño, cabrón. Entonces, pídele a Dios que no te llegue la ciudad y vea, porque hasta te hacen tirar esos cuartos. Te lo digo desde ahorita. Porque todo lo que haces tú, todo lo que haces, cabrón, es ilegal, güey. Todas las mamadas que haces. Por eso la ciudad te trae jodido. No, porque tú quieres hacer tu santa voluntad, cabrón. Y aquí en Estados Unidos hay reglas. Te digo, tú no puedes tener una persona de cocinero, de lavandera, de housekeeper, de niñero de los perros. No puedes tenerlo sin pagarle, cabrón. Porque eso, te digo, se llama esclavitud. Y aquí en Estados Unidos no existe. Entonces, si él se llega a quejar, estás metido en un gran problema. En un gran problema. Y no le eches la culpa ni a la gente mala, ni a los iluminatis, ni a la señora que vive en Los Ángeles, ni a toda la gente mala, las víboras venenosas. No, cabrón. La culpa de todas las mamadas que a ti te pasan, pendejo, son tuyas. Así que después no andes chillando, cabrón. Además, el perro que tienes allá afuera, en una jaula, bajo la lluvia, ya también está reportado, cabrón. Y sí fui yo. Así que más te vale que ese perro lo pongas en un lugar calientito, resguardado de la lluvia y del frío. Y sacarlo de esa jaula. Porque eso es crueldad animal. Y no vayas a decir que no, porque ahí está el video. Y ese perro me imagino que es el de Luisillo. Pero no importa que sea de Luisillo. La responsabilidad es tuya porque está en tu casa. Y seguro que tú fuiste el que dijiste que lo pusieran en esa jaula. Porque no creo que su amo quiera tenerlo en una jaula, abajo de la lluvia y el frío, cabrón. Pero ya sabemos que tú, como eres un miserable, una porquería, pues te vale madres. Pero ya ese video está circulando y ya lo tiene la protectora de animales. Tú no entiendes. Tú no entiendes, cabrón. Que aquí en Estados Unidos los perros tienen más derechos que tú, cabrón. Así te lo digo. Los perros tienen más derechos aquí en Estados Unidos que tú, pendejo. Así que deja de jugarle al vivo y deja de aprovecharte de la gente, cabrón. De la gente trabajadora. Porque de verdad, güey, ya no sé ni qué decirte. Ya caes mal. Por eso estás perdiendo seguidores. Por lo mierda que eres, cabrón. Por lo mierda que eres, güey. La neta. Pero bueno, tú no vas a entender nunca hasta que no te pongan una multa la protectora, la ciudad, el juez. Pero bueno, las investigaciones tardan, pero llegan, güey. Tardan. Tú has de decir, no me hicieron nada de la perra. Espérate. Espérate. Te digo, aquí las investigaciones toman tiempo. Pero una vez que están todas las cositas, todas juntas y todo, es donde te llega el chingadazo, cabrón. Aunque te cambies de casa, güey. Porque la gente pendeja cree que cambiándose de casa se van a librar de todo. No. Los procesos judiciales siguen. Las cortes siguen. Las investigaciones siguen. Así que no te sientas tan, este, liberado. Porque vas a ver. Tarde o temprano todo eso lo vas a pagar. Porque tú todo lo que haces, lo haces ilegal, cabrón. Todo lo que haces. Amenazar gente. Este, emborrachar a la perra. Tener, tener gente en un cuarto que no pueden estar ahí porque no es un cuarto para vivir. No, no, no. Si supieras la de reglas que has roto, cabrón. Pero bueno. En fin. Tú síguele, güey. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa. Amitotes de parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.